Después de un mes y una semana de inactividad, el defensa mexicano Rafael Márquez se reincorporó este lunes a los entrenamientos con el Atlas, si bien aún no existe una fecha para volver a un partido oficial ni la certeza de que ello dependa de la recuperación de su nivel físico y futbolístico. Así lo explicó el club en un comunicado, donde por lo pronto dejó en claro que su vuelta a las prácticas es para mantenerse en forma, porque también seguirá enfocado en su defensa legal, luego de la acusación que le hizo el Departamento del Tesoro estadounidense. El jugador Rafael Márquez Álvarez se reintegra a los entrenamientos del primer equipo de Atlas FC. De este modo, Rafa podrá continuar con su preparación física, a fin de mantenerse en forma para cuando llegue el momento de su regreso a las canchas, señala el comunicado. El pasado 9 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o CAE, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó el nombre de Márquez en una lista de posibles prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández. Ese mismo día, el defensa del Atlas asistió de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, PGR, a rendir su declaración para deslindarse de cualquier vínculo con el crimen organizado. Desde entonces, Márquez no entrenaba con el equipo y el duelo más reciente que disputó con los rojinegros fue el de la jornada 3 frente al Toluca. Solo hace unos días publicó un vídeo en redes sociales donde entrenaba por su cuenta. A la par de reintegrarse a las actividades del primer equipo, Rafael Márquez Álvarez continuará con el proceso legal acompañado por sus familiares, abogados y amigos, muchos de los cuales están en este club, añadió el Atlas.